¡Suscríbete al canal! ¿Te aliar o no sé? ¿Algo? ¡Hey! ¡Chica! ¿Cómo te llamas? María ¡Estéjanos! Si quieres, puedo enseñarte sitios bonitos de isla Me encanta este sitio, no sé Me hace sentir bien Tú quieres a mi madre, ¿verdad? Sí, la quiero mucho Si eso es cierto, tienes que decirle que vuelva a Bilbao A veces pienso, conforme pasan los años, pues que la vida en lugar de ir sumando cosas va restando Supongo que nadie tiene la vida que imagina cuando es joven ¿Tú crees? Pues no sé, a lo mejor otros sí la tienen ¿Quién es? No sé Los que se atreven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!